Voy a partir de poner sobre la mesa esa idea que está muy extendida en la opinión pública de que la justicia no funciona y a partir de datos empíricos voy a tratar de demostrar que es una falacia a medias, pero que efectivamente la justicia en nuestro país tiene problemas que resolver, que son problemas históricos y que se deben al malhacer de quienes son responsables de la política judicial. ¿Es un problema que viene de atrás? Sí, bueno, es un problema que se arrastra y que en los 40 años de democracia no hemos sabido encarar en una serie de reformas estructurales que hay que hacer sí o sí, pero no hemos sabido o no hemos querido ponernos de acuerdo. Nos ha faltado sentido de Estado y es ahí donde quienes hacen política de distintas administraciones tienen que acometer de una vez por todas esas reformas, con independencia que la justicia como tal es perfectamente equiparable con la justicia de sociedades democráticas avanzadas. ¿Y vamos por buen camino? ¿Va la justicia por buen camino? ¿Tiene que rectificar? Desde el punto y hora, por dentro sí, va funcionando. Va funcionando porque tiene unos magníficos profesionales a pesar de los escasos recursos materiales. Sí, pero esas reformas que se tendrían que haber acometido hace décadas, pues se tienen que acometer ya con más urgencia porque si no corremos el riesgo de poner la justicia que hoy por hoy no está a la cola de Europa, ponerla a la cola definitivamente de la Europa civilizada.